¿Cómo se sienten? ¡Qué bonita obra! Sí, muy linda, muy... A nivel emocional, ¿no? Las fibras que toca, frases muy puntuales que nos llegan unas personas, otras a otras. Pero yo creo que a todos nos llega, no importa la edad que tengamos, no importa hombres, mujeres, no importa, yo creo que es una obra muy sensible que nos llega a todos. Claro, y el amor tan complejo, es un tema tan complejo que... No es, es realmente difícil hablar del amor con tanta transparencia y esta obra lo logra. La verdad es que me sorprendió con razón, se está ganando tanto el respeto y cariño, la admiración, los aplausos, las funciones llenas, pues. Se me hace que es una obra muy valiosa para estos tiempos. Bueno, el amor siempre está vigente, siempre es un gran misterio para todos los seres humanos. Y pues, qué padre que haya una apuesta, que haya nacido en México, pues que... Valiente. Y que tenga sobre todo el trabajo de gente que queremos muchísimo, que admiramos muchísimo. Y nos sorprendió de manera, pues, muy amorosa. Oye, sin duda, y también me interesa preguntar por este viernes, pero este viernes lamentablemente ya falleció la señora Eva Mangia, la abuelita de Thalía, de Laura Zapata, después de una lucha también grande. No, mira, lo siento mucho, no estaba enterado, me acabo de enterar por ti. Les mando un beso y un abrazo fuerte a la familia desde acá y al lado de nosotros. Pues gracias, Pondi, por lo que vinieron al teatro. ¿Y cómo sigues también? ¿Has tenido conciertos? Bueno, estás en parte de conceptos que estás haciendo... Mañana tenemos Querétaro con los noventas. Con los noventas, ajá. Este, ahí seguimos con la Cumbia Machín, en el novecento, estás saliendo de Gira, componiendo para el nuevo disco. Mucha música. Venteando de la Cumbia al pop y del pop al teatro. Los noventas y del... Oye, Benny, se rumoró que muchos integrantes del noventas pop tour dieron positivo a COVID. Por ahí una revista sacó... No sé si dieron, pero ya no están. Ah, ok. Entonces... O sea, sí hubo bajas ahí, pero ya están súper recuperados. Ellos mismos lo publicaron y ya los de este... El último que faltaba era Alan, pero ya está sano y salvo y mañana va a estar todo el elenco de los noventas ahí. Con sorpresas como Faye, como los Garibaldi, y pues se va a robar la megafiesta ahí en el corregidor. Oye, Benny. Y también reforzar también las medidas sanitarias, porque inevitablemente pues la pandemia sigue, el virus se va a mantener aquí, pero ya la vida la estamos haciendo hasta cierto punto de manera normal. Pues a cuidarnos entre todos, porque no podemos cerrar esto. Sobre todo esto, ¿no? El entretenimiento para la gente. Hoy nos dimos cuenta con esta obra de lo importante que es, ¿no? De hablar las cosas, de sentir como seres humanos, de dejar estar aislados con el celular y con, ¿sabes? Y de ser generosos, ¿no? Con los demás. Abiertos, ¿no? Y el arte nos ayuda a eso. Pero yo ahorita que los estoy viendo a todos los que están aquí, ahorita, todos traen el cubrebocas puesto. Nosotros los quitamos nada más para estar en la revelación y con ustedes de frente, pero se agradece ver gente consciente y responsable y generosa en ese sentido, porque estamos en este barco todos. Entonces, es que gracias. Finalmente, de mi parte, el otro día conversaba con Eric Rubini, hablábamos un poco de lo que podría implicar este documental de Timbiriche, pero hablaba de que podría ser a propósito de un último reencuentro de la banda, que todos están aterrizados en esa misma idea, digamos. Pues lo que está aterrizado es que sin duda nos amamos y queremos seguir haciendo cosas juntos. Y lo bonito es que Timbiriche sin duda es el paraguas de bajo, del cual mucha magia sucede. Haremos teatro, hacemos conciertos, estamos de gira, Eric Rubini, en dos distintas giras. Y vendrá Timbiriche, esperamos, creo que a partir del, ¿qué quedamos? 2025. Así que todavía hay tiempo. Veía yo rápidamente, veía yo que Eric reposteaba una historia de Diego Schoening que estaba denunciando que alguien estaba haciendo como... Ah, sí, alguien puso como que estaba a la venta boletos para un show a finales de este año y pues, ya ves cómo andan las, la gente, ¿no? Que le encanta, indicar mentiras y demás, pero no. Habrá Timbiriche para rato, pero todavía. Gracias, chicos.